Bueno, pues ahora que forma parte de nuestra base de conocimientos, que la intersección arbitraria de sigma álgebra sobre un conjunto X vuelve a ser una sigma álgebra sobre un conjunto X, pues nos gustaría hablar ahora, una de las propiedades que tiene la intersección es que es el más pequeño tal que bla 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 bla. Entonces, justo acarreando estas propiedades de la intersección, vamos a definir una nueva sigma álgebra. De hecho, ahora vamos a construir sigma álgebras a partir de pocas cosas. Entonces, vamos para allá. Definición Sea X Un conjunto no vacío Y A subconjunto de la potencia. O sea, estamos tomando una familia de subconjuntos de X, ¿no? Entonces, justamente queremos definir la sigma álgebra más pequeña de conjuntos de X, de subconjuntos de X que contiene A. Entonces, se define la sigma álgebra generada por A denotada con, voy a poner así, sigma sub A. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues, nos vamos a fijar en todas las subálgebras. Ay, aquí no lleva la I, nada más es así, ¿no? Tal es que sigma es sigma álgebra. Y A está contenido en sigma. Ah, aquí me faltó algo que, este... Sí, porque esa cosa no es una sigma álgebra, es una colección de sigma álgebras, ¿no? Entonces, permítanme arreglar mi error. Voy a hacer un poquito más a la derecha este para que... ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Ah, pues, una intersección. Soto, tota, ¿no? Ahora sí que la sigma álgebra más... Perdón, la sigma álgebra generada por A es la intersección de todas aquellas sigma álgebras de conjuntos de X que contiene A, A, ¿no? Es la generada. Entonces, una observación por el resultado anterior. Sigma sub A es una sigma álgebra. Y esto es, pues, porque es una intersección de sigma álgebras. Y, además, también contiene A, ¿no? Porque, pues, todos los intersecandos la contienen. Ahora, una segunda observación importante es que por las propiedades de la intersección sigma de A es la contención menor sigma álgebra de subconjuntos de X que contiene A ¿Vale? Y esto, pues, es fácil de checar, ¿no? Porque, a ver, voy a traer de nuevo nada más la definición aquí para que nos quede bien clara. Dijimos que era la intersección de todas aquellas subfamilias de la potencia que cumplían dos propiedades. Sigma es sigma álgebra y A está contenido en sigma. Entonces, si S es un subconjunto de la potencia que es sigma álgebra y A está contenido en S entonces, pues, es parte de los intersecandos, ¿no? O sea, esa S tendrá que vivir ahí. Y por lo tanto pues, la intersección se queda contenida en esta S. Y eso es precisamente que es la contención menor. Si nos agarramos cualquier otra sigma álgebra que cumpla las propiedades esta tendrá que estar contenida. Y, pues, bueno, esa es la sigma álgebra más pequeña que contiene el conjunto A, pues, ¿no? Y ahí dejamos la definición. Nos videamos. ¡Gracias! ¡Gracias!